En el silencio de la cruz, el bullicio de las armas cesa y se habla el lenguaje de la reconciliación, el perdón, el diálogo y la paz. Y eso lo dijo el Papa Francisco. Y es que hay mucha tensión inclusive aquí en Colombia por las elecciones de los Estados Unidos. Yo creo que el mundo entero está a la expectativa y hay familias divididas, divididas, divididas. Y yo quería honestamente hacer un llamado a la conciliación porque realmente el Partido Demócrata o por lo menos la gente que sigue al Partido Demócrata no se siente totalmente representado por este candidato. Algunos sí. Algunos sí, otros no. Entonces la cosa está muy dividida. Lo mismo pasa con el Partido Republicano.